La jefa de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, Fabiana Cepeda Arias, abrió una cuenta de Twitter dedicada a frenar las agresiones contra todo el personal de salud. Ahora que tengo su atención, esta cuenta será un espacio dedicado a frenar las agresiones contra mis compañeros y todo el personal de salud, escribió en su primer mensaje publicado en la cuenta arroba jefafabiana. Hoy más que nunca es necesario sumar esfuerzos y apoyar en todo lo que sea bueno para mi querido IMSS y mi país, agregó en el texto que hasta el momento ha alcanzado 15 mil me gusta y 4 mil compartidos. Hoy en el IMSS tenemos registradas 21 agresiones a personal de enfermería. Esto ha sido en 12 entidades federativas, 12 de las cuales representan poco menos de la mitad de toda la República. Mexicana. Solo quiero hablarle también a la población que nos está escuchando, a la gente que como yo, es común, vive en sus casas, tiene su familia, tiene sus amigos. A todas ellas, a todas esas personas que creen en nosotros, muchas gracias, de verdad. Y a aquellas personas que han tenido ideas o han agredido al personal de salud, invitarlos a que se limiten en esas agresiones. Nosotros podemos salvar sus vidas. Ayúdenos, por favor, a cuidarlos. Cepeda Arias subrayó que los médicos y enfermeros que atienden a pacientes con COVID-19 utilizan una ropa especial, por lo que las agresiones a este personal cuando portan sus uniformes no tienen sentido, debido a que no representan un foco de infección. Siéntanse tranquilos. Nosotros no somos portadores en la calle, ni vamos a contagiar a nadie. Por el contrario, los estamos ayudando. Estamos haciendo lo que nos gusta y estamos entregados a nuestra labor. Gracias.